Bienvenidos a la presentación del mini mundial de fútbol 2018 que llevaremos a cabo del 25 de junio al primero de julio en este mini mundial participan ocho selecciones alemania argentina brasil españa francia inglaterra méxico y bolonia dentro del torneo habrá tres fases la fase de grupos que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio la fase de semifinales que se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio y la gran final que se realizará el domingo primero de julio fase de grupos estará conformada por un total de cuatro grupos que se identificarán con las cuatro primeras letras del abecedario grupo a grupo b grupo c y grupo d y se definirá con un solo partido por grupo el partido del grupo a se llevará a cabo el 25 de junio el del b el 26 el del c el 27 y el del grupo de el 28 de junio cada uno de estos grupos estará conformado por un equipo cabeza de serie y otro no cabeza de serie y se definirán por medio del sorteo que llevaremos a cabo en unos momentos las cabezas de serie se asignarán de acuerdo al ranking actual de la fifa por lo tanto alemania brasil argentina y francia que se ubican en los rankings 1 2 5 y 7 respectivamente serán las cabezas de serie las no cabezas de serie serán los equipos restantes polonia españa inglaterra y méxico que se ubican en los rankings 8 10 12 y 15 respectivamente semifinales dentro de las semifinales la semifinal 1 se jugará el día 29 de junio y en ella se enfrentarán los equipos ganadores de los grupos a y b y la semifinal 2 se jugará el día 30 de junio y en ella se enfrentarán los equipos ganadores de los grupos c y d final se llevará a cabo el domingo primero de julio y en ella se enfrentarán los equipos ganadores de las semifinales reglas del torneo vamos a empezar la explicación del torneo haciendo mención de los cuatro elementos que intervendrán en él y posteriormente haremos una ejemplificación de un partido para que de esta forma quede entendido cómo se llevará a cabo los elementos del juego son cancha dados jugadores partidos cancha la cancha está señalizada con claves que inician con la letra a de atacante la de de defensor y la p de portero las letras a van del 1 al 6 las de del 1 al 3 y las p 1 y 2 estas claves señalan donde se debe posicionar cada jugador de acuerdo a lo que indiquen los dados es importante mencionar que estas claves se encuentran en cada una de las dos mitades de la cancha y que cada equipo permanecerá en su mitad durante todo el encuentro es decir que el atacante se ubicará en la clave que le corresponde en su mitad y tanto el defensor como el portero en las claves que le correspondan a su otra mitad dados se jugará con un par de dados uno de los cuales indica qué equipo ataca y cuántos tiros puede realizar el otro indica las posiciones en las que se deben de ubicar el atacante el defensor y el portero con respecto al dado que indica el equipo que ataca y los tiros que podrá realizar por tirada de dados es importante señalar que se jugará con un dado específico por cada partido al que le corresponderán por equipo tres de sus lados para respetar el nivel que cada equipo tiene y hacer un poco más interesante el juego no todos los equipos tendrán la misma cantidad de tiros por lado es decir que de acuerdo al ranking actual de la fifa se asignarán por parejas de equipos los siguientes números alemania y brasil que se encuentran en el ranking uno y dos respectivamente tendrán dos lados de tres tiros y un lado de dos tíos argentina y francia que se encuentran en el ranking 5 y 7 respectivamente tendrán un lado de tres tiros y dos lados de dos tiros polonia y españa que se encuentran en el ranking 8 y 10 respectivamente tendrán un lado de tres tiros un lado de dos tiros y otro lado de un tiro. Inglaterra y México que se encuentran en los rankings 12 y 15 respectivamente tendrán dos lados de dos tiros y un lado de un tiro. Jugadores. Cada equipo contará con dos miembros, un jugador que según indiquen los dados podrá ser atacante o defensor y un portero. Partidos. Cada partido tendrá dos tiempos y en cada tiempo habrá cinco tiradas del par de dados. En los partidos de la fase de grupos, en caso de que al final haya un empate, el equipo que se clasificará a la semifinal será el cabeza de serie. Si se presenta el mismo caso en las semifinales o la final, el ganador se definirá con una serie de penales de cinco tiros por cada equipo usando la portería del set 68-58. En caso de que después de los cinco tiros de cada equipo persiste el empate, el ganador se definirá con muerte súbita. Ejemplo de partido. Vamos a ejemplificar un partido con el equipo azul y el equipo rojo. El equipo azul será el cabeza de serie y el equipo rojo el no cabeza de serie. Al pitar el árbitro se realizará la primera tirada de los dados. El resultado de esta primera tirada fue azul 2, A1, D1, P2. Por lo tanto, el equipo azul atacará con dos tiros desde la clave A1 y el equipo rojo defenderá. Su defensor debe ubicarse en la clave D1 y su portero en la clave P2. Es importante decir que cuando un equipo ataca y dentro de sus oportunidades anota, ya no podrá realizar los tiros que le quedan. Por lo tanto, en este caso, el equipo azul anotó en su primer tiro, así que ya no podrá realizar el segundo. Después de que el equipo que atacó terminó sus tiros o anotó gol, se realiza la siguiente tirada de dados. El resultado de la tirada fue rojo 2, A6, D3, P1. Por lo tanto, el equipo rojo ahora ataca con dos tiros desde la clave A6 y el equipo azul defenderá. Su defensor debe ubicarse en la clave D3 y su portero en la clave P1. El equipo rojo falla su primer tiro, por lo que tiene otra oportunidad. En el segundo tiro anota el gol y el partido se reanuda con la tercera tirada de dados. Suponiendo que en este partido el empate persista hasta el final y es un partido de la fase de grupos, el equipo que se clasifica a la semifinal es el azul, debido a que es el cabeza de serie. En caso de que este partido fuera una semifinal o la final se definiría al ganador con una serie de penales con la portería del set 68-58. Sorteo Bueno, vamos a llevar a cabo el sorteo del mini mundial de fútbol 2018. Tenemos a los 8 jugadores de las selecciones que se van a estar enfrentando en este en este torneo. Del lado izquierdo tenemos a los equipos que son cabeza de serie. Ya explicamos por qué lo son de acuerdo al ranking FIFA. Están Alemania, Brasil, Argentina y Francia. Y del lado derecho tenemos a los no cabeza de serie que son Polonia, España, Inglaterra y México. La mecánica del sorteo va a ser la siguiente. En este bowl de vidrio vamos a introducir cuatro papelitos que le van a pertenecer a cada uno de los cuatro equipos cabeza de serie y en el orden en el que vayan saliendo se irán acomodando en cada uno de los grupos. Es decir, el primero que salga será el cabeza de serie del grupo A, el segundo del grupo B, el tercero del grupo C y el que quede el del grupo D. Posteriormente estaremos sorteando a los no cabeza de serie y será exactamente la misma dinámica. Vamos a introducir los cuatro papelitos de cada uno de los equipos. El primero que salga es el que se estará enfrentando al cabeza de serie del grupo A y así sucesivamente hasta el D. Bueno, vamos a empezar el sorteo. Bueno, vamos a empezar sorteando a los equipos cabeza de serie. Aquí está Alemania. Vamos a introducirlos al bowl de acuerdo al ranking FIFA que tienen. Brasil. Argentina. Y Francia. Entonces, bueno, vamos a definir al primer cabeza de serie del grupo A, el que le pertenece al grupo A. Vamos a ver. Aquí salió el papelito y es Alemania. Entonces Alemania es el cabeza de serie del grupo A. Vamos con el que sigue. Francia. Francia entonces se ubica como cabeza de serie del grupo B. Vamos con el siguiente. Argentina. Argentina. Argentina es entonces el cabeza de serie del grupo C. Y queda entonces Brasil como cabeza de serie del grupo B. Entonces, quedan así. Alemania, cabeza de serie del grupo A. Francia, grupo B. Argentina, grupo C. Y Brasil, grupo D. Vamos entonces ahora a sortear a los equipos no cabeza de serie. E introducimos al bowl cada uno de los papelitos en el orden en el que están de acuerdo al ranking FIFA. Aquí tenemos a Polonia. España. Inglaterra. Y México. Y México. Bueno, vamos entonces a sacar el primer papelito que sería el contrincante de Alemania en el grupo A. Polonia. Entonces queda definido el grupo A. Alemania frente a Polonia. Vamos a ver el grupo B. Grupo B. México. Entonces queda definido el grupo B. Se enfrentarán Francia contra México. Seguimos. Seguimos. Grupo C. España. España se estará enfrentando entonces a Argentina. Y por último queda Inglaterra que se estaría enfrentando en el grupo D a Brasil. Quedan entonces de esta forma definidos los cuatro grupos del mini mundial de fútbol 2018. Tenemos entonces que el partido inaugural del grupo A se estará llevando a cabo el día 25 de junio entre las elecciones de Alemania y Polonia. Al siguiente día, el 26 de junio, el grupo B entre las elecciones de Francia y México. El 27 de junio tendremos el partido del grupo C entre Argentina y España. Y el partido que cierra la fase de grupos con el grupo D entre Brasil e Inglaterra el día 28 de junio. Llegamos entonces al final de este video de presentación del mini mundial de fútbol 2018 en el que explicamos las reglas de los partidos y realizamos el sorteo para definir la fase de grupos. Nos espera una semana intensa a partir de este lunes 25 de junio en la que los primeros cuatro días se estarán definiendo las semifinales. Mismas que se estarán llevando a cabo los días viernes y sábado y el domingo tendremos la gran final. Veremos que equipo se corona campeón dentro del mini mundial de fútbol 2018. Que lo disfruten. Hasta luego.